hoy nos encontramos en el cafetal hoy 26 de julio 7 y 49 y 40 de la mañana disculpen está completamente trancada toda la principal del cafetal y calles aledañas en este momento nos encontramos en la entrada de santa paula vamos a ver cómo están las barricadas todo de forma pacífica las personas se han puesto aquí desde temprano las horas de la mañana tenemos entendido que temprano hubo algún incidente con la guerra nacional hubo un herido de perdigones y bueno esta es la situación actual en el cafetal esta es la de santa pablo